La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua informó que en temas de salud ha habido un aumento de casos de dengue, neumonía, malaria y leptospirosis en las últimas semanas. Compañeras en epidemiología, dengue incrementó con nueve casos positivos, incrementó del 200% en relación a la semana anterior y 77% menos en relación al año pasado. Neumonía, 3% más de casos, dos fallecidos esta semana por neumonía, malaria, 350 casos, 10% más que la semana anterior, leptospirosis, 61 positivos sin fallecidos, gracias a Dios, y 38 muestras procesadas de influenza, todas negativas, gracias a Dios. Desde el Ministerio de Salud estamos también desarrollando mañana martes actividades, encuentros, seminarios. Con respecto al tema de vacunación contra el COVID-19, Murillo detalló los lugares donde estarían aplicándose la COVID-Shell este martes. Mañana martes, aquí en Managua, en el Hospital Alemán Nicaragüense, vamos a estar atendiendo la vacunación voluntaria contra el COVID-19, aquí para hermanos que no se han vacunado, y también en San Rafael del Sur y en El Viejo. Todo esto con los trabajadores de la salud, las personas de primera línea de atención, línea que marca siempre determinada vulnerabilidad, y estamos también en Chinandega, en los puestos de salud, puestos de salud 12 de septiembre, y Roberto Cortés, avanzando en la vacunación voluntaria frente al COVID-19. Gracias a Dios, gracias a Dios que podemos asegurar esta cobertura que nos permite protegernos y con salud servir a nuestro pueblo y trabajar honradamente para ganarnos la vida. Aquí estamos también el miércoles 12, mañana vamos a dar a conocer el programa, las medidas de precaución, de cuido, de responsabilidad en estos tiempos de pandemia, unas medidas que no podemos descuidar, medidas que hay que tomar muy en serio, puesto que ahí radica en esas medidas, en esa responsabilidad, en esa conciencia de ciudadanía, eficaz, responsable, radica, el que podamos mantener estabilidad en el número de contagios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.